Un cubo mide 3.5 pulgadas a cada lado. Determina el volumen. Un cubo es un sólido rectangular cuya longitud, ancho y altura son iguales, lo que significa que cada uno de los seis caras es un cuadrado como se muestra aquí. El volumen es igual al número de unidades cúbicas que caben dentro del cubo. El volumen viene dado por la fórmula V es igual a S en cubos donde V es el volumen, y S es la longitud de cada lado. Esta fórmula de volumen es la misma fórmula de volumen que usamos para determinar el volumen de un prisma rectangular dado por la fórmula V es igual a la longitud por el ancho por la altura, pero porque la longitud, el ancho y la altura son todos iguales. Reemplazamos estas variables con S, la longitud de cada lado, dándonos el volumen 5 es igual a S veces S veces S o como se indica aquí, el volumen 5 es igual a S al cubo. Para nuestro problema, se nos da que el cubo mide 3.5 pulgadas en cada lado, lo que significa que esta longitud es de 3.5 pulgadas, esta longitud es de 3.5 pulgadas, y esta longitud también es de 3.5 pulgadas, lo que significa que el volumen 5 es igual al cubo. De 3.5 pulgadas o 3.5 pulgadas elevadas a la tercera potencia. Observe como aquí dejé las unidades en la longitud del lado. Esto enfatiza las unidades de la El volumen va a ser pulgadas en cubos, pero muchas veces las unidades se dejan hasta el final. Escribamos esto nuevamente ya que el volumen 5 es igual a 3.5 elevado a Tercera potencia o 3.5 en cubos, que es igual a 3 factores de 3.5, lo que nos da el volumen 5 es igual a 3.5 veces 3.5 veces 3.5. Para determinar el volumen, ahora multiplicamos. De izquierda a derecha. Primero determinemos 3.5 veces 3.5. Antes de multiplicar, observe como el primer factor tiene un decimal. El segundo factor también tiene un decimal. Como 1 más 1 es igual a 2, el producto debe contener dos decimales. Primero multiplicamos por 5. 5 por 5 es 25. Registra el 5. Realiza un intercambio con el 2. Luego tenemos 5 por 3 más 2. Luego tenemos 5 por 3 más 2, que es 15 más 2 que es igual a 17. Antes de multiplicar por 3, registramos un 0 debajo del 5 en el valor posicional más a la derecha. Multiplicando por 3, tenemos 3 por 5 que, es 15. Registre el 5. Realice un intercambio con el 1. Luego tenemos 3 veces 3 más 1, que es 9 más 1 que es igual a 10. Ahora sumamos. 5 más 0 es 5. 7 más 5 es 12. Grabar el 2. Realizar un intercambio. 1 más 1 es 2 y tenemos un 1 nuevamente. El producto debe contener dos decimales. Comenzando a la derecha del 5, movemos el decimal 2 lugares a la izquierda 1 2, dándonos un producto de 12.25. Ahora sabemos que el volumen 5. Ahora sabemos que el volumen 5 es igual a 12.25 veces 3.5. Y ahora determinemos este producto. Observe cómo el primer factor tiene dos decimales y el segundo factor tiene un decimal. 2 más 1 es igual a 3. El producto debe contener tres lugares decimales. Multiplicar por 5. 5 por 5 es 25. Grabar los 5. Realice un intercambio con el 2. Luego tenemos 5 veces 2 más 2, que es 10 más 2, que es igual a 12. Registre el 2. Realice un intercambio. Próximo. Tenemos 5 veces 2 más 1, que es 11. Registre el 1. Realice un intercambio. Y luego tenemos 5 veces 1 más 1, que es 6. Antes de multiplicar por 3, registre un 0 en el valor posicional más a la derecha debajo del 5. Multiplicando por 3, 3 por 5 es 15. Grabado 5. Realice un intercambio. A continuación tenemos 3 veces 2 más 1, que es 7. Luego tenemos 3 veces 2, que es 6. Y finalmente tenemos 3 veces 1, que es 3. Ahora agregamos. 5 más 0 es 5. 2 más 5 es 7. 1 más 7 es 8. 6 más 6 es 12. Registre el 2. Realizar intercambio. 1 más 3 son 4. Comenzando a la derecha de los 5, mueva el decimal 3 lugares a la izquierda 1, 2, 3, dándonos un producto de 42.875, que es el volumen. Ahora sabemos que el volumen 5 es igual a 42.875 pulgadas cúbicas, lo que significa 42 y 875 milésimas cúbicas pulgadas encajarán dentro del cubo dado. Escribamos también el resultado como una oración completa. El volumen del cubo es 42.875 pulgadas cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.